¿Qué es la diversificación agroindustrial en el Valle del Cauca? Por ejemplo, hoy estamos sembrando unas 15 mil plantas y a los tres meses estamos, al mes, estamos empezando a cosechar y por ahí unos seis meses nos dura la cosecha. Y el crecimiento de este cultivo de albahaca ha ido paralelo a los despachos del producto que se utiliza como un condimento, especialmente en pastas en restaurantes, insumo para vidas aromáticas y otras utilidades. ¿Qué significa para ustedes seguir viendo cómo ha avanzado el crecimiento de cada vez más hectáreas, más plantas, más mercados? Para nosotros es satisfactorio porque se genera empleo. La gente aquí en Huacarí, como puede ver, hay 26 personas en este momento y la idea es seguir creciendo. Así en Huacarí está avanzando especialmente un renglón de esta economía y el empleo para mujeres cabeza y familia. ¿Qué siente el saber que todo este albahaca y todo ese esfuerzo de ustedes es tan apetecido en los Estados Unidos? No, pues me siento muy satisfecha de saber que es algo que he reconocido, no solamente aquí en Colombia, sino en diferentes países. Uno de los aspectos claves para que esta producción de albahaca se fortalezca son todos los elementos técnicos utilizados y el tener claro sobre la calidad del producto que se exige en los mercados internacionales. Los planes de esta empresa que funciona en Huacarí y en Palmira son ampliar su producción hacia otras localidades de la región, con base en la experiencia y el propósito de ampliar desarrollo para este suroccidente, que en municipios intermedios requiere de estas iniciativas. Gracias por ver el video.